Estás viendo, lo mío lo mío son los videojuegos El día de hoy te traigo un poco más de Diablo 4 porque te voy a mostrar la build de fuego con base en Meteoro Esta build es muy efectiva para el endgame ya que tienes un muy buen daño No olvides darle like al video si te gustó y suscribirte para ver más contenido de Diablo 4 y videojuegos en general Esta build le va a sacar el máximo provecho al stone y a los golpes afortunados Vamos a mantener a los grupos de enemigos constantemente stuneados gracias a la habilidad de la pechera única Así como también la del mismo meteoro que los va a stunear durante 2 segundos Y con los golpes afortunados vamos a estar spameando este meteorito acabando con todos rapidísimo Así que sin darle más vueltas vamos a iniciar con el árbol de habilidades Y aquí por primera vez no le tenemos que dar un punto a descarga ignia Aquí dale 2 puntos a la habilidad que quieras Antes con todas las demás builds de magos era importante la flecha de fuego para obtener el efecto de quemadura que nos sube muchísimo Pero con esta build como es base de fuego no lo necesitamos Le vas a dar únicamente un punto a amparo potente y 3 puntitos a devastación para el extra de maná Es la diferencia entre quedarnos cortos de un hechizo y acabar con todos En nuestro siguiente árbol como es costumbre para todos los magos lo vas a seleccionar todo Absolutamente todo Iniciando con el escudo ignio únicamente un punto Su primera mejora para el extra de velocidad Y su segunda mejora el escudo ignio resplandeciente para la curación También le vas a dar un punto a teletransportar Este es muy importante junto con la pechera única A su primera mejora y a la teletransportación resplandeciente Que nos va a subir o la reducción de daño 30% durante 3 segundos después de teletransportarnos 3 puntos a sintonía elemental Esto es muy importante para quitarnos la recuperación de una de nuestras habilidades defensivas Y también 3 puntos a cañón de cristal para maximizar nuestro daño Le vas a dar un punto a armadura glacial y un punto a la armadura glacial potenciada Y esto para aumentar nuestra generación de maná También un puntito a nova gélida Un punto a su primera mejora Y un punto a la nova gélida mística Este es muy importante para poner vulnerables a todos los enemigos En nuestro siguiente árbol vamos a iniciar O más bien nos vamos a llevar puras pasivas Iniciando con la magia de precisión Esto va a aumentar nuestra chance de golpe afortunado Le vas a dar 3 puntos 1 punto nada más alineación Y esto para desbloquear los siguientes 2 3 puntos a escudo de maná Y 3 puntos a protección Esto simplemente nos va a hacer una barrera Cuando usemos una actividad de recuperación Muy efectivo para aumentar nuestra supervivencia En nuestro siguiente árbol vamos a tomar nuestro hechizo principal Meteoro Y a este le vas a dar 5 puntos El máximo Vamos a estar atacando con este todo el tiempo Un puntito más a su primera mejora Esto va a hacer que cuando golpeemos a 3 o más enemigos Tenemos 30% de chance que caiga otro meteoro Vamos a golpear a muchísimos enemigos Así que tendremos muchísimos meteoros gratis Un punto más al meteoro del arcanista Y esto básicamente va a estunear a los enemigos Por 2 segundos después de recibir un meteoro en su cabezota 3 puntitos a la primera pasiva de este árbol Llamas interiores Y esto básicamente va a subir nuestro daño de piromancia Cuando estemos saludables 3 puntos a la llamarada famélica Y esto básicamente va a ser 30% más de golpe crítico Contra enemigos en el efecto de quemadura En nuestro siguiente árbol vamos a tomar el especial infierno Este es muy efectivo para controlar a las multitudes Mantenerlas juntas Su primera mejora es la que nos va a dar este efecto Llevarlas a su centro Y su segunda mejora va a ser que no gastemos mana Mientras que la serpiente esté activa Así podremos spamear los meteoros Nos vamos a ir con aluvio ignio Aquí le vamos a dar 3 puntos También vamos a ir con pira interminable Le vamos a dar otros 2 puntos Y finalmente nos vamos a ir con calor A este le vamos a dar 3 puntos Para que regenere nuestro HP Con los enemigos quemados Los anteriores van a subir nuestro daño Y también nos van a ayudar con la supervivencia Nuestro último punto de habilidad Lo vamos a gastar en la ferocidad de Esu Y esto básicamente va a ser que le hagamos más daño A enemigos saludables Para one shotear con el meteoro O bien más daño a enemigos que no están saludables Pero igual muy bonito boost Para las habilidades asignadas Estos buffs de encantamiento Que nos dan ciertas habilidades Al primer recuadro le vas a dar meteoro Para tener más chance de tener meteoros gratis Después de golpear enemigos Ya sabes entre más meteoros mejor para nosotros Y al segundo recuadro le vas a dar teleport Esto va a ser que en lugar de que tengas un dash O la habilidad de esquivar Sea un teleport De esta manera vas a tener dos teleports Con unas botas normales Con botas que te den más dashes Vas a tener más teleports Muy efectivos para el movimiento Irnos de un grupo a otro Y acabar con todos en segundos Nuestro árbol de Paragon Mi sitio favorito No es broma cuando te digo Que he pasado en esta pantalla Más tiempo en todo diablo Simplemente copia el camino que yo tracé Aquí es importante que tomemos Todos los recuadros de destreza En la zona del primer glifo Nuestro primer glifo va a ser adepto Y como puedes ver Por cada 5 de inteligencia Quiero decir no destreza Aumenta nuestras habilidades de dominio El daño El meteoro es dominio Así que es muy efectiva Cuando llegues al segundo árbol Es muy importante que desbloquees El que tiene el nodo legendario Instinto Ardiente No nos importa el nodo legendario Nos importan más sus nodos mágicos Y nodos únicos Y también el recuadro del glifo Y en esta ocasión Vamos a utilizar el glifo territorial Por cada 5 de destreza Vamos a infligir más daño A los objetivos cercanos Es muy importante que tomes Todos los nodos de destreza En la zona roja Para maximizar este daño Nuevamente Ponle pausa al video Para que copies el camino Sin ningún problema Para nuestro tercer árbol Es muy importante Que escojas El que tiene el nodo legendario De destino frígido Por segunda ocasión No nos va a importar El nodo legendario Sino más bien Sus nodos mágicos Y raros Copia el camino Que yo tracé Tal cual El glifo que vamos a usar En esta ocasión Es el táctico Y vamos a tener bonificación A todos los nados Mágicos y raros Dentro del alcance Y estos básicamente Son el daño A vulnerabilidad Nos pasamos A nuestro siguiente árbol El cuarto Aquí el nodo legendario Si lo vamos a tomar Es muy importante Y este va a ser El calor abrazador Nuevamente Sigue el camino Que yo tomé Vamos a orientar Este árbol De paragon De tal manera Que el nodo legendario Nos quede más cerca Vamos a tomar Estos nodos mágicos Y raros Primero Y de ahí Nos vamos ya Al nodo legendario De ahí Nos bajamos Por en medio Para tomar Estos nodos raros Y mágicos Que también son Muy efectivos Hasta llegar Al glifo El glifo Va a ser Devorador de fuego Va a infligir Más daño A los objetivos Quemados Muy efectivos Para nuestra build Y también Quieres asegurarte De tomar Todos los nodos De destreza Dentro de la zona Para maximizar El daño En nuestro quinto Y último árbol Vamos a seleccionar El nodo Sagrado El nodo legendario De sobrecarga Estática Aquí si nos importa El nodo legendario Y esto para Maximizar nuestra Regeneración de mana Ya que va a restaurar 10 puntos de mana Cada vez que tengamos Enemigos aturdidos cerca Estamos aturdiendo Todo el tiempo Así que estamos Regenerando mana Bastante constante Con este nodo legendario Nuestro primer objetivo Es agarrar Este nodo Y una vez que lo tengas Nos vamos a ir Por el glifo En esta ocasión El glifo va a ser De control Y vamos a hacer Más daño A los enemigos Bajo control Bajo efectos De control De multitudes Muy efectivo Para nuestra build No te olvides De tomar estos nodos Mágicos Y raros Que también nos van a ayudar Mucho A maximizar Nuestro daño Ahora vámonos Con armas y armaduras En tu arma Es muy importante Que quieras Este encantamiento legendario Cada vez que lanzas un meteoro Van a caer meteoritos A su alrededor Esto va a maximizar La zona del meteoro Así como el daño Que hagas Por cada lanzamiento Muy efectivo Que tengas Este encantamiento legendario Equipado ya sea En tu arma O en tu amuleto También tu arma Tiene que tener Más inteligencia Reducción de enemigos Lejanos Más daño de quemadura Daño crítico Probabilidad de crítico En la falda Probabilidad de escribir En enemigos cercanos Reducción de daño Porcentaje de reducción De daño En enemigos cercanos Y aumentar El porcentaje De armadura total Aquí tu encantamiento Legendario Quieres que cada vez Que le pegues A un elite Te genere una barrera Para los guantes Velocidad de ataque Probabilidad de golpe crítico Daño con el tiempo De fuego Suerte en golpe afortunado Este último no es El más efectivo Pero más chance De golpe afortunado Más daño vulnerable También es efectivo Y aquí Tengo el encantamiento Legendario Que amplifica El efecto De la felicidad De su Este es nuestro pasivo Del último árbol Para la pechera Estamos utilizando La tpk De todos los magos La única Vestidura del infinito Que nos permite Estunear a los enemigos Cuando nos hacemos Tp hacia ellos En el casco Tengo vida máxima Este lo puedes cambiar Por chance De golpe afortunado Velocidad de ataque Normal No básico Este está mal Más inteligencia También puede ser Probabilidad de golpe crítico Cooldowns No es necesario En esta build No tenemos problema Con eso Pero cualquier cosa Que suba tu daño Y la duración De tu barrera Si que te funciona El legendario Es que mientras Tengo una barrera activa Sube el daño Enemigos vulnerables En las botas Más inteligencia Tengo tres rangos Armadura glacial Para la supervivencia También tengo tres rangos De nueva gélida Tu los puedes cambiar Por tres rangos De teleport En uno de ellos Y velocidad de movimiento El encantamiento legendario Es que al ser imparable Aumenta la velocidad De movimiento De mi personaje Y me puedo mover libremente Los enemigos No me van a estorbar Para nuestras Amuletos Muy efectivo Reducción de daño Reducción de daño En enemigos cercanos Velocidad de movimiento Después de pegarle un elite Reducción de daño De enemigos lejanos Todo lo que te ayuda A la supervivencia Es muy efectivo Y el encantamiento legendario Es que cada vez que hago Cualquier tipo de daño La armadura Sube un porcentaje Hasta un máximo De 75% Básico Para sobrevivir Para los anillos Más daño Enemigos cercanos Daño de golpe crítico Probabilidad de golpe crítico Daño enemigos Con quemadura Esos son los cuatro Que estás buscando El encantamiento legendario Es que vamos a hacerle Más daño A los enemigos Que están inmovilizados Aturdidos O congelados Muy efectivo Para maximizar el daño En esta build En nuestro siguiente anillo También vas a querer Más probabilidad de crítico Más daño de crítico Daño enemigos vulnerables Y más daño de quemadura O daño de fuego En este anillo Puedes ignorar Los daños de rayo Este anillo es para otra build Pero bueno Aquí lo tenemos El encantamiento legendario Es que vamos a hacerle Más daño a los enemigos Vulnerables Mientras estemos en barrera Los vamos a tener Vulnerables constantemente Siempre con barrera Así que este buffo Va a aplicar Casi todo el tiempo Para el foco Van a querer Más chance de golpe afortunado Más chance de golpe crítico Más daño de golpe crítico Daño a vulnerables De pronto también Pueden meter la inteligencia Es muy efectivo Aquí el encantamiento legendario Estaba probando el infierno Realmente no es efectivo En esta build Pero le pueden poner Un encantamiento legendario Que también afecte A meteoros directamente ¿Cómo funciona el mago De meteoro? Muy sencillo Te vas a teletransportar Al enemigo Y ahí le vas a dejar Caer meteoros Aquí lo tenemos Teletransportada Meteoros Y ya hice el dash Al siguiente grupo Recuerden que lo tenemos En habilidades asignadas Esto me permite Que sea básicamente Otro teleport Los stuneamos Y acabamos con ellos En grupos con elites Es la misma dinámica Pero aquí Vamos a lanzar El frost Y la serpiente Esto nos va a permitir Spamear meteoros Hasta acabar Con todos los enemigos En la zona Esta build Te va a permitir Avanzar bastante rápido Por los dungeons Y la ventaja Es que el daño Del fuego Es tan efectivo Que realmente No necesitamos poner A los enemigos Vulnerables Para que entre Ese daño Obviamente Los enemigos Vulnerables Van a recibir Mucho más daño Lo que quiero decir Es que no te tienes Que esperar Al cooldown Del frost nova Para pasarte Al siguiente grupo Y así de sencillo Esta es la build De mago de fuego Con base en meteoro Muy efectiva Para el endgame Espero te haya gustado Este video Por mi parte Es todo Y hasta la próxima